El muchacho que manejaba el auto, el cual me chocó, estaba totalmente en toda debilidad, no quiso hablar conmigo, no quería bajar del auto, inclusive el auto, todo el golpe que tiene, quería arrancar el auto y bueno, obvio que no iba a poder nunca, así que quise hablar con él, cuando se bajó, lo que hizo es agarrar una carpeta, salió corriendo para allá, para aquella dirección, y tiró la carpeta, se tropezó, tiró la carpeta y se fue corriendo. Me da bronca también porque a las 6.05 llamé a la policía, los vecinos llamamos como 10, 15 veces a la policía y llegó a las 8.30 de la seccional 30, acabo de un cabo y una personal femenino, y bueno, les conté lo que pasó, miraron y se fueron, me dijeron que vaya a hacer la exposición porque era daño en materiales, está bien, obviamente es daño en material y no hay víctimas y nada por el estilo, pero lo que me da bronca las demoras, yo tomo un ejemplo, si hubiera habido una persona accidentada o tirada abajo de mi auto, dos horas para llegar no puede ser, es algo que me da bronca. Y fue un solo impacto, fue muy fuerte y seguido de lo que después, como verás, subió a la vereda y arrancó el árbol de mi casa, inclusive rompió el cantero y verás los ladrillos ahí, todo ese ruido fue, porque fue el golpe y después todo el estrés, lo que siguió, digamos, el crujir del auto y todo lo que vino. Tenía un golpe en la cabeza porque tenía este, como que le chorreaba sangre, pero este, no sé si por la conmoción o qué del golpe, pero sí, estaba como desorientada.